Buenos días, bueno, buenas tardes, ya somos los no tardes Buenos días, sigo los pelos locos Ya me cambié, estoy con ropa para hacer ya deporte No voy a hacer deporte, pero voy a salir a caminar Mi mamá ya bajó y yo tengo que ir a darle... Ese es Luna Tengo que ir a darle el alcance Porque normalmente siempre en la mañana, tipo 6 de la mañana Desde las 6 de la mañana Luna está despierta Y siempre pide que ya la saquemos En verdad son súper educadas porque siempre esperan a que nos levantemos para hacer sus necesidades Nunca se hacen acá, al menos de que se tengan que aguantar demasiado Entonces insisten como para que ya la saquemos Ramona sí puede dormir hasta más tarde, puede dormir hasta las 10 sin salir Pero Luna no Luna máximo a las 7, 7 y media necesita ir a salir Entonces bueno, mi mamá recién acaba de salir a pasearlas Y coincidentemente este fin de semana mi abuela paterna ha venido a pasar el fin de semana acá Mi papá quiso aprovechar para pasar este fin de semana también con su mamá Entonces bueno, ha venido mi abuela paterna, se levanta demasiado temprano Entonces me da demasiada risa porque normalmente solo nos levantamos para pasear a las perritas Mi mamá y yo, pero mi papá se queda, o sea, él se quedó a dormir hasta tarde Y ya se despertó, solo porque su mamá se levanta temprano Entonces obviamente tiene que estar pendiente Porque si fuera por él, se quedó a dormir hasta que regresemos de pasear a las perritas Oigan y si me ven tomando suerox No es porque me mandé la resaca ayer de la vida No es porque me acosté súper tarde, no Es porque literalmente ayer me puse, no sé, mal el exomago O sea, mal Incluso ayer llegamos en la playa y mis papás se fue a la casa del tío Alex El amigo de Yusaha que vive también traje O sea, tiene casa Y se fueron a comer parrilla Y ustedes creen, a mí me encanta la parrilla Pero ustedes creen que yo fui a comprar parrilla Me cambié y al momento que me fui a descansar Porque como había estado mal, no quería comer nada porque tenía miedo Entonces mi mamá en mi limbo me compró suerox para hidratarme Miren qué lindo Todavía no sale el sol Yo me imagino porque el clima ya empezó a cambiar Está así como medio apagado Miren esos pelos Parece un pollo remojado, mirenla ¡Ay, Ramonita! Miren las patitas de Ramonita Ramona, tus patitas Juan iba acá a llegar y quiere que Luna le haga caso Y Luna solo quiere jugar con la pelota Parece una ratita ¿Va, mi amor? Yo te llevo No quieres mi contigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está molesta Todo un gano de sucio Ramona, ¿qué te pasó? Nos quedamos dormidos A la me quedamos babiando Yo puedo ir a seguir dormiendo Miren la luna Miren la luna Miren Esta vista es lo más lindo Y estamos a punto Uy, miren Se hizo como una posita ya Y estamos a punto de subir Miren, todo lo que tenemos que subir Así y después así ¡Lunita! ¡Lunita! ¡Luna! ¡Luna, mírame acá! Me acabo de bañar Buenos días Día agotada Mi papá hizo pasta Y me miraron acá unos bebidos Todo tardó A las 3 de la mañana Yo me escapé Yo como decía las 11 y media, comí un poquito de pasta y yo después subí para darle comida a Ramona y me desaparecí, porque hombre ya suena. Así es, vamos a tomar desayuno, son las 9 y 17. Ya estamos listas, me robé este sombrero de mi papá, me queda gigante. Y ya nos vamos a dos. Ay, casi me olvidó mi 17. Miren qué bello. Uy, me están esperando, pero miren, así se ven todas las casas. Y Ramonita siempre se queda ahí esperando, Lunita acá. Y ellas entienden que ahorita no pueden salir, así que las dejamos así. El mar se ha salido. A partir de Semana Santa, como ya les dije, se empieza a salir. Ahorita es hora del paseo de luna y de Ramona. No sé si me lleguen a escuchar. Miren qué bello. Justo el mar, como les digo, miren cómo está. Normalmente siempre esta parte es seca, o sea, es arena y no se moja. A estas alturas del verano, casi terminando. Miren cómo está. Es como una isla abandonada. Miren qué bello. Miren a Ramonchita. Es la cosa más tierna. Ramona. Ya estamos listas para salir. Se supone que vamos a salir ya en un toque, porque como hemos venido con mi abuela, mi papá quiere dejarla temprano en su casa. Bueno, temprano porque normalmente siempre salimos a las 9, digamos, como que a las 11, pero son 7 y 51. O sea, saliremos a las 8, pero igual vamos a terminar ya ando a las 10. Voy a tomar mi yormerito. Miren esa taza. Es de la cara de Homero. Esta taza la tenemos hace mil años. Quienes no saben, Homerito es un perrito Miguel que teníamos ya hace, uff, es todo de nosotros como 14 años. Y justo falleció en el 2021. No, 22. 22. Ale, fue muy triste. El 5 de junio cumplí dos años haber fallecido. Y esa taza la tenemos desde que era cachorrito. O sea, se le nota en la cara. Mañana tocan hacer mil cosas. Y de hecho, creo que mañana voy a bloguear una semana en mi vida. Porque falta ese tipo de videos nuevamente por aquí. Ay, me muero de miedo cuando escucho sonidos. Y bueno, esta semana se viene con un montón de pendientes, así que quiero empezar a grabarla. No va a dar mucho, o sea, de como en específico, pero quiero avanzar varias cosas. Entre ellos, como temas de contenido. Me quiero empezar a organizar bien. Y quiero, de hecho, también grabar el de cómo me organizo. Hace poco les grabé un video de cómo yo uso mi agenda. Para que no la dejen en blanco. Porque sé que hay personas que les cuesta empezar a usar la agenda. Y empezar a llenarla. Como les cuesta empezar a escribir, empezar a organizarse en sus agendas. Entonces, hice un video acerca de eso. Pero también me gustaría hacer un video acerca de cómo me organizo en general. Volví a escuchar algo. Ay, me muero de miedo. Pero bueno, me gustaría hacer como un video en específico de cómo yo es que me organizo en general. O sea, con mi agenda, con Google Calendar. Porque ahora utilizo los dos. Entonces, como para explicarles cómo es que yo así me ordeno mejor. Y bueno, quiero hacer eso antes de que empiecen las clases. Porque las clases empiezan el primero de abril. Bueno, yo empiezo el primero de abril, así que quiero hacer eso antes. Y de hecho, no sé si ustedes han escuchado esto. Pero una forma muy fácil. Bueno, no muy fácil. Pero como para que se te acomode mejor y se te haga más fácil incluir hábitos. Es ir haciéndolos de a poco. Entonces, por ejemplo, yo este ciclo, mi horario es como en la noche. O sea, es de 5 a 10 de la noche. De 6 a 10 de la noche. Y tengo solo dos días de 7 a 9 de la mañana. Porque quiero practicar. De hecho, por favor, séguenla en la casa que esté viendo esto. Que trabaje y necesite practicante. Algo relacionado a marketing. Estoy buscando practicar. Recién me estoy poniendo las pilas y ya me estresé. He hecho ese horario conforme me serviría como para empezar a practicar. Porque ya me grabó en julio del próximo año. Entonces, necesito empezar a practicar. Y de acuerdo a como sugerencias de personas que ya estaban practicando. Me dijeron como que de 9 a 4, de 9 a 5, déjalo libre. Porque así no interfieres como que con el horario de trabajo. Y va a ser más fácil que te contraten. Entonces, bueno. En eso estoy. En eso estoy. De hecho, esta semana que viene también quiero empezar a mandar CVs. El tema es que quiero empezar a entrenar temprano. Yo sé que me cuesta muchísimo el tema de estudiar en las noches. De hecho, nunca había hecho un horario tan tarde. No me es como fácil a mí ir en la universidad tan tarde. Porque, no sé. No estoy acostumbrada. No me gusta. Entonces, para que se me haga más fácil. Y para no perder la rutina. Quiero empezar a entrenar a las 6 de la mañana. Yo, en verdad, siempre soy de entrenar temprano. Y me gusta. Y soy persona de mañanas. Entonces, quiero, por más de tener clases en las noches. Tener ese hábito de después de mis clases llegar. Descansar y levantarme temprano para ir a entrenar. Y hacerlo parte de rutina. Porque cuando yo empiece a practicar y tenga que cumplir un horario. A mí, por lo general, me ha ido a bastante tema de entrenar. Para como desfogar el estrés. Entonces, para mí sí es importante como esa parte, ¿no? Entonces, una vez que yo empiece a practicar y todo. Se me va a hacer un mundo. Entonces, ahorita quiero aprovechar. Estas últimas dos semanas de vacaciones que me quedan. Para hacer el mismo horario que voy a hacer cuando empiece clases. Y así también cuando empiece clases. También ya tener esas dos semanas como de adaptación. Algo así. Es como semanas de adaptación. Ya son las 11 y 10. A mí me gusta mucho dormir temprano. O sea, yo me lavo muy larga para dormir. Puede sonar loco, pero no me gusta dormir. O sea, el trámite se pierde los dientes. Ya desconectarte. Me da como, no sé. A mí antes, o sea, noté que me da como ansiedad el ir a descansar. Porque sentía que podía avanzar con más cosas. Y avanzar más pendientes. Y que aún podía hacer una actividad más. Entonces, ahorita estoy aprendiendo a darle prioridad a mi sueño. Es importante. Es importante descansar. Así que una de mis metas de este año es aprender a dormir más temprano. Y a descansar mis 8 horas. Porque yo como duermo tarde y me levanto temprano. No duermo 8 horas. Eso fue todo por este vlog. Despíense de Ramonchita que ya nos vamos a descansar. Y ya nos vemos en los siguientes videos. Bye.